Hay personas que nos están escribiendo en donde nos dicen que en Villanueva, Santa Isabel, Yanete Echeverría, pues nos comparte imágenes del arco iris, también este es Amatitlán, lo que estamos observando en pantalla, en donde vemos también esta postal tan hermosa, mire nada más, y los rayitos del sol y acá, pues ya usted puede observar cómo es el que contrasta entonces, desde lo que veíamos en Santa Catarina, Mita, Jutiapa, esa lluvia, y ahora, pues que nos vamos a Amatitlán, en donde vemos esta postal hermosa, y ahora sí le vamos a presentar entonces la imagen que nos envían desde Villanueva, Santa Isabel, en donde Yanete Echeverría, pues nos comparte también esta hermosa imagen del arco iris, mire nada más, qué lindura, estamos empezando año y mire nada más, cómo es que ya Dios mismo nos envía estos mensajes de amor, sorprendiéndonos cada mañana, y también, pues desde Paseo del Lago en Amatitlán, Lucía Grimes nos envía esta otra imagen, en donde podemos ver ya este arco iris hermoso, mire nada más, qué hermosa postal desde Paseo del Lago en Amatitlán, gracias a Lucía Grimes, también a Yanete Echeverría, y a cada persona que se ha sumado a través del 5534861, enviándonos estas imágenes hermosas, en donde podemos observar entonces eso que les decía, el hermoso contraste, y cómo desde un lugar se registraba ya, pues ese cambio de clima, y acá pues ya en Amatitlán, también en Villanueva, pues nos están enviando estas imágenes hermosas de esta mañana maravillosa.